Bueno y con respecto a la presentación de libros, ya está Carolina Magnalardo, que habíamos también contado aquí al aire que le íbamos a tener en un ratito nada más, bueno, ya está justamente en comunicación, ella es periodista, es escritora y es además presidenta de la Asociación Civil de Fútbol Femenino de Neuquén y de Río Negro. Hay novedades con respecto a un libro que ha escrito y que seguramente tiene mucho, mucho para compartir con nosotros. ¿Cómo estás Carolina? Buen día. Graciela Rosa te saluda. Hola, muy buenos días Graciela, para vos y para todo el equipo y gracias por la comunicación. Muy bien por acá. Bueno, muchas gracias por tu atención Carolina, por estos minutos para la radio y bueno, contarnos de esto que va a suceder el viernes, o sea, falta poquitos días de la presentación de este libro. Así es, Pioneras con Pelotas se presenta este viernes a las 20.30 en el Museo Nacional de Mejas Artes de Neuquén, en el marco de la Feria del Libro de Neuquén, así que bueno, con entrada libre y gratuita. Así que bueno, ultimando detalles para esa presentación, después de lo que han sido muchos años de investigación, de recopilación de datos, de inversión de tiempo y de dinero para poner en valor a las pioneras, a las que abrieron camino, a las que vinieron atrás en el fútbol femenino. Qué lindo. Bueno, me imagino la expectativa que debés tener ante esta presentación, ¿no? Porque bueno, debe ser, como vos misma decís, un trabajo primero que has realizado allí con el libro y ahora exponer y presentarlo debe ser muy pero muy emocionante, ¿no? Sí, yo estoy feliz, estoy agradecida también de que la primera presentación sea en mi feria, que quiero tanto, que tuve la posibilidad de trabajar desde adentro cuando comenzó esta feria que es internacional y bueno, y ya también con algunas otras fechas confirmadas para empezar a recorrer las dos provincias y poder contar la historia de las pioneras en cada ciudad, en cada pueblo. Bueno, feliz y esperando también que a las protagonistas, que son las mujeres, disidencias y varones que hicieron tanto por el fútbol femenino, les gusta el libro, es un homenaje que quise hacer. Claro, claro que sí. Bueno, y contanos un poquito, ¿cuánto te llevó de tiempo escribir este libro? Pero me imagino que un tiempo considerable, ¿no? Porque hubo una investigación también. Diez años me llevó. Diez años. Porque cuando regresé, descubrí el primer día, que estaba en el año 2011, me fuí inmediatamente a recuperar la historia porque en muchas charlas con el Arrasamiento Nacional, con López Sandoval, que fue quien recuperó la historia de las pioneras a nivel nacional, también hablábamos de esto, de que no había datos, de que no conocía y pasa, y pasa, y sigue pasando. Si fue ahí, uno te dice, bueno, ahora que las mujeres también juegan en el fútbol. No, en realidad jugamos de toda la vida, pero no se conocía. Claro. Entonces, creo que me pareció importante, desde mi lugar, como periodista deportiva, como periodista, poner en valor a las pioneras, bueno, yo sigo en la mesa también, pero poner en valor a todas las que abrimos camino y contar lo difícil que los estudiantes ponen, que, bueno, han cambiado mucho las cosas para bien, aunque falta todavía muchísimo trabajo. Claro. ¿Y quiénes se van a acompañar este viernes a las 20.30, Carolina? Bueno, hay algunas sorpresas ahí con respecto a la participación. En principio, iba a estar el gobernador de la OPEM, Marcos Postman, porque realmente me ha ayudado mucho también a poder terminar este libro. Veremos si por sus compromisos puede estar o no. Pero después hay algunas sorpresas con las que se van a encontrar en cuanto a la participación de algunas personas. Así que eso lo dejo para que vayan. Claro. Lo dejamos ahí en incógnita o como sorpresa, para que la gente vaya también a tu presentación de este libro, Pioneras con Pelotas. Y tiene que ver con todo el país, con la provincia de Neuquén. Contanos un poquito cómo lo enfocás. No, no. Es la historia de Neuquén y de Río Negro. Ah, de Neuquén y de Río Negro. Bien, perfecto. Sí, porque cuando querés abordar el fútbol femenino de Neuquén o de Río Negro, no podemos ser separados de la otra provincia. Claro, sí, sí. Es un permanente intercambio, ¿viste? Entonces, hablás, por ejemplo, de aquella época del equipo del ciclón, que era de Cicolucci, pero que durante un tiempo entrenaba en centenario y que tenía jugadores en cinco sacos, y también de General Roca, pero también de Neuquén. Entonces, tenés muchos casos así, por eso cuando uno aborda el fútbol femenino de Neuquén, necesariamente tiene que hablar de Neuquén y de Río Negro, y viceversa. Por eso la asociación de la provincia, por eso la denominación y por eso el libro de las pioneras con pelotos, la historia del fútbol femenino de Neuquén y de Río Negro. Perfecto. Me imagino en esas páginas que tiene un total de... 330 páginas y 32 capítulos. Claro. Está ilustrada con fotografías o como... Sí, también. Perfecto. Sí, sí, sí. Eso fue una cosa más difícil porque en los últimos años, por supuesto, que los he vivido durante la pandemia, entonces no nos podíamos encontrar para que me dieran las fotos, para confiarnos y que las pasaran por WhatsApp, y solitas hablando con personas que no tienen mucho manejo de tecnología, suponete, y te decíamos, bueno, te la pasas por WhatsApp. No, no la podés escanear y me la pasas, no sé hacerlo, bueno, pasámela, entonces te la pasas por WhatsApp, no la descargas, se le baja la calidad, no la podés usar. Un trabajo muy fuerte con las imágenes, porque eran buenísimas, pero a veces no me servía, sabiendo ya la experiencia de publicar otro libro, sabíamos que la publicación no se iba a apreciar los otros. Claro, me imagino, Carolina. Bueno, la presentación entonces va a ser, ¿cuándo? Este viernes, mañana, a las 20.30, en el Museo Nacional de Villas Artes, acá en Neuquén, donde se está desarrollando la fecha del libro, en el auditorio del Museo Nacional de Villas Artes, vamos a estar con entrada libre y gratuita, y es una presentación de aproximadamente media hora. Muy bien. Bueno, y además, Caro, sos presidenta de la Asociación Civil de Fútbol Femenino de Neuquén y de Río Negro. Contanos cómo va todo esto, cómo va la asociación, en qué están trabajando. Bueno, la verdad que muy bien. Tenemos muchos nuevos proyectos y muchas novedades muy interesantes. Bueno, por ejemplo, el caso de que ahora estamos a cargo del Departamento de Fútbol Femenino de la Liga Lifuna, que es una apuesta que hizo esta nueva comisión, con Mingot al frente. Y bueno, estamos tratando de trabajar en ese lugar para que el fútbol femenino de la Liga sea lo que tendría que haber sido siempre. Y bueno, ahora con esta nueva comisión pudimos trabajar muy bien. Y además, ya conformando nuestros planteles, por ejemplo, el Sub-17 lo conformamos hace poquito, estamos entrenando para que puedan también tener un espacio de entrenamiento. Y con todos los contactos que tenemos en las dos provincias, para que puedan también viajar más jugadores y demás. Hay una clínica que vamos a realizar, nosotros siempre hacemos capacitaciones. Ahora vamos a hacer una clínica de fútbol femenino en San Martín, que seguramente será la primera semana de noviembre. Ya lo hicimos en las ovejas. Hay ahí en la agenda también Putralco, Junín, Tormagán. Así que bueno, hay mucho, estamos trabajando bastante. Pero bueno, también siempre felices de poder sumar. Es un trabajo, obviamente, donde no ganamos plata, pero sí ganamos mucho en satisfacción personal. Así que le ponemos nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestra capacidad, nuestros conocimientos, pero siempre apostando a poder sumar, ¿no? Para que el fútbol femenino siga creciendo. Claro que sí. Y seguramente va a ser así porque bueno, hay un equipo ahí trabajando detrás. Así que me imagino que van a lograr un montón de cosas más. Bueno, Carolina, muchísimas gracias por estos minutos para la radio. Mañana viernes 20.30 en el Museo Nacional de Bellas Artes, en el marco de la Feria Internacional del Libro, Carolina Mangalardo presenta este libro, Pioneras con Pelotas, la historia del fútbol femenino de Neuquén y Río Negro. Te agradecemos muchísimo, un abrazo grande, éxitos. Bueno, muchas gracias a ustedes por siempre ayudarme a difundir y bueno, aprovecho para saludar por un nuevo aniversario de un medio tan importante como el de ustedes, que se acompaña, que está presente para, no solo para los escritores, como en mi caso, sino para mantener a la sociedad informada, entretenida. Así que bueno, gracias por el trabajo siempre y yo siempre a disposición. Les mando un abrazo grande y quedan todos invitados para este fin de semana, para este viernes, a partir de las 20.30, la presentación del libro. Muchísimas gracias, Caro. Abrazo grande. Chau, chau. Hasta luego. Chau. Carolina Mangalardo, bueno, ella va a presentar entonces Pioneras con Pelotas, la historia del fútbol femenino de Neuquén y de Río Negro, mañana viernes 20.30, en el Museo Nacional de Bellas Artes, en esta Feria Internacional del Libro que se está desarrollando en la ciudad de Neuquén.